¡Atención! Porque por primera vez Pipe Sánchez bajó de Plaza Italia. ¡Grande! ¡Una pica de verdad! Para la gente como tú, como yo, por favor. Así que vamos a ver cómo fue en esta travesía sobreviviendo con 500 pesos. Vamos a ver la nota. ¿Por 500? Mira. Empanadas, sándwiches, hot dogs, sándwiches gourmet. De todo, pero estoy en deuda con ustedes con un solo ítem. Así que hoy vengo a cumplir la promesa de probar las famosas fajitas del Pak Ñam. Un clásico lugar de república y vamos a ver si podemos llenar esta guatita. ¡Vamos! Ya estamos acá en la cocina del Pak Ñam para sorprenderlo a todos nuestros amigos vegetarianos. Estamos aquí con Cindy, muchas gracias por recibirnos. Ningún problema cuando quieras. Y es cierto que nos tiene una sorpresa de hacer una fajita de soya. Claro, una fajita de soya es de las que más sale porque los chiles quieren comer sano y tienen cosas contundentes. Por eso vienen acá. Claro. Porque acá las fajitas son grandes. ¿Y por qué son grandes? Porque tienen mucho amor. Amor. Mucho amor. Vamos a ver si le puedo poner mi nombre a una fajita. Esa es la meta. ¿Cibulet? ¿Rico? Sí. Perfecto. Cibulet, démosle con cibulet. Para que sepan, para que no se asusten, es carne de soya, ¿ok? No crean que les estamos mintiendo. Carne de soya real. Miren, el olorcito muy rico. Por favor, el fuerte, caché, es lo rico, lo que chorrea esa salsa. No es algo que te lo haga a ti así. Los chiles vienen por eso. Porque es grande. O sea, es contundente y baratito. Sí. ¿Cuánto cuesta este? Esa vale 1.400. 1.400 pesos por tremendo, una tremenda fajita de soya. Y la de pollo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? 1.600. 1.600 por dos cambas más, puede ser una de pollo. Para que vean, identifiquen una verdadera papa cortada, pelada, aquí mismo. Oye, ¿se nota? El día viernes se venden muchas pavas fritas. Los que se van a carretear pasan a comer pavas fritas. Ah, anoten. Y se van para los carretes. Ya saben, ¿hasta qué hora abren? Eso es importante. Hasta las 7 y esta semana que viene empezamos a abrir hasta las 9. ¿Hasta las 7 de la mañana? Tarde. Abrimos a las 7 y luego casa. Bien. Bueno, ya saben, después de la universidad, después del colegio, se pueden venir aquí y pidan las papas de verdad porque son... harto buenas. fachito. Estoy nervioso. Servillera. Mucha servillera. Oye, ya, no me tenéis pe. Casi todo son sucias. O sea, hay algo bueno. Si no me dan sucio, me tienen un poquito salsa encima. Oye, harta salsa. Miren como bastosos, que me informan por interno que es por el cibulete. Así que por lo menos son ingredientes frescos, no es una salsa a comprar así nomás, sino que la hacen acá, la verdad. Ingredientes caseros, se agradecen. Carol, espero que nunca más me volváis a... con ir a picarme las caras, porque acá por lucador te vengo comiendo un tremendo ajón, así que está bueno. Un pulpito, voy a echar salsa y mientras yo me lo como, Cindy, por favor, ¿puedo hacer el cierre? Claro, nos quiero estar todos súper invitados acá. Nosotros acá trabajamos con las becas de alimentación para este guillo, la Junaed, para que vengan a gastarla acá. Y que vengan cuando quieran, entre medio de los recreos, entre medio de clases. Cada vez que se puedan arrancar, acá es todo rápido y es todo rico. Y todo con mucho cariño para ustedes, si no, no valdría la pena estar acá. Eso es verdad, así que aprovechen de usar el menú Cunaed y nos vemos en la próxima pica, pu. Claro. Adelante estudio. Excelente, ya lo sabes, con solo una moneda de 500 pesos, donde sale el cardenal Raúl Silva Enríquez. Ustedes pueden comprar un completo más una bebida. Esa es una pica de verdad. Pero vieron que recorrimos hartos lugares y todo, porque en estos pesos puedes sobrevivir. Entonces está este completo gigante con una bebida. No sé la procedencia, pero estaba bien rico. Sí, pero igual yo no sé si me comería algo de 500 pesos. Como que no, como miedo, así. Ah, qué feo de eso. ¿Qué es? ¿Qué igual? Catalina, y comió cosas feo. Oye, o sea, de verdad, de verdad. No, sí, sí, me queda claro, me queda claro, me queda claro. Oye, que no tienes poco cariño. No, no, pero el otro día estábamos comprando una sopa y pilla en un perrito. ¿Cuándo? Se cayó al suelo. ¿Cuándo comió sopa y pilla? Qué mentiroso. Se cayó al suelo, la recogió y se la comió igual. Ah, eso sí, eso sí, es verdad. No tengo problema con las cosas que caen al suelo, porque yo tengo una regla de 5 segundos. No. Si cae y es menos de 5 segundos, me la puedo comer. A ver, Rana, la regla yo la conocí de 3 segundos, pero está bueno. Reina Huachaca. Reina Huachaca. Sí, no, ella es Huachaca. 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 Huachaca.